Grupo Chávez Radio y Expo Caraco Presentan Hoy, hoy, hoy Una noche épica en la Expo Festejando a la que más te ofrece La que es Con la música en la sangre Continúan honrando el gran legado Hermanos Beca Junior Me gustabas pero ya sanó el deseo Hoy La fiesta de la radio Pero me ganan las ganas De verte otra vez Y escapar de contigo Hermanos Beca Junior No pidas tantos besos Se te puede hacer un vicio Hoy, la fiesta de la radio Y eso lo sé Porque soy dueño de tu amor El galán de la banda La juventud y entrega ilimitada De Diego Herrera Hoy, la fiesta de la radio Te apagó todo lo que no supiste dar ¡Diego Herrera! A ti me gustan Amargadas para entorzar esta vida Hoy, la fiesta de la radio Si te enamoras de mí Debes saber que veo perfecto mi futuro Implacables y soberbios Dejarán huella en Wasabi Los jefes Saben bien quién soy Hoy La fiesta de la radio Es todo un placer Los jefes El supergrupo de lujo El número uno Que apoya bailar Hasta las piedras La conce La conce La concentración Hoy, la fiesta de la radio La concentración Hoy La fiesta de la radio La fuerza romántica internacional del grupazo Libra Hoy, la fiesta de la radio Libra 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 La fiesta de la radio Ya te busqué y te busqué Por tu vida en las ciudades Siempre grandes La más consentida tromba de México Los nuevos Santa Rosa Esta locura que siento por ti Es por mirar este dilecto Hoy, la fiesta de la radio Porque a veces se despían Solidad y maquinación Dios nuevo Santa Rosa No me quedaré con estas ganas De abrazarla y de besarla Después estoy más que seguro Y para arrancar con la gran celebración Una banda que ilumina cualquier escenario Banda Luceo Y por siempre te amaré Te esperamos Hoy La fiesta de la radio En la Expo Canaco 2015 La feria navideña De Wasabi Entrada general 90 pesos Incluye feria Y elenco artístico En el estadio Carranzarimón Expo Canaco En la ciudad